¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Encantado de verte otra vez, de estar contigo aquí en este espacio. La verdad, he empezado el año con mucho optimismo. La verdad, estoy pasado de optimismo. Entonces, estoy dispuesto a conceder la posibilidad de que nos sucedan cosas buenas este año y no solo las que habitualmente nos entregan la realidad. Pues quítale estos primeros 12 días, ¿sí? Bueno, estoy hablando del futuro. El futuro siempre es más prometedor que el presente. Pero me quiero referir a una cosa que puede ser entendida como una gigantesca ingenuidad, pero que quiero de cualquier manera traer aquí a nuestra conversación. Y es que en medio de mucho folclor y de muchas impertinencias que hubo en la cumbre y en lo que parece ser, digamos, una falta de resultados explícitos, salvo cosas que no son para celebrarse, como por ejemplo que hayamos aceptado recibir a 30 mil personas que no tenemos cómo recibir que rebotan en la frontera de Estados Unidos, venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses. Eso va a ser un problema. Pero la verdad es que la cumbre de estos tres líderes produjo un documento, Joaquín, que le podemos dar una categoría de utópico, pero que leyéndolo me pareció que de cualquier modo se trata de un documento que está firmado por estos gobiernos y creo que es un documento que en esa medida los compromete y el documento plantea cosas realmente muy deseables y muy bienvenidas como proyecto tripartita o compartido de América del Norte. Me vas a decir cuando empiece a leer que estos redactores de este documento fueron a buscar las cosas en que estamos fallando más, en particular México, para ponerlas como los asuntos que son su prioridad y probablemente ese es el origen de este documento y sin embargo aquí está y quisiera decir, quisiera leer por lo menos algunos de los aspectos que tiene. Tiene varios apartados. El primero es diversidad, equidad e inclusión. Y entonces se comprometen los gobiernos, dicen, nos enfocamos en brindar a las comunidades marginadas oportunidades para su participación plena, equitativa y significativa en nuestras democracias y en nuestras economías. Queremos comprometernos en construir sociedades donde las mujeres y niñas indígenas puedan vivir, aprender y liderar sin miedo a través del grupo de trabajo trilateral sobre violencia contra las mujeres indígenas. En materia de cambio climático y medio ambiente, una cosa realmente notable que la haya firmado México, se proponen actuar rápidamente para acelerar la transición energética mediante la implementación de soluciones de energía limpia, el aumento de la producción y la adopción de vehículos de cero emisiones en América del Norte. Esta es una de las grandes, gigantescas oportunidades que tiene México de crecimiento ecológico. Cambiar su política energética hacia esto que firmó el gobierno de México que acabo de leer. Profundizar nuestra capacidad regional para atraer inversiones de calidad, para impulsar la innovación y para fortalecer la resistencia de nuestras economías. Bueno, dice resiliencia, pero yo esa palabra no me gusta, entonces la cambio por resistencia. Apoyar la innovación, la creación de empleos y el desarrollo de la fuerza laboral. Los tres gobiernos se comprometen a trabajar con el sector privado, la sociedad civil, los trabajadores, desde luego, y la academia a lo largo de Norteamérica para fomentar el emprendimiento de alta tecnología. En migración, importantísimo tema para México. Nuestro compromiso conjunto con una migración segura, ordenada y humana, bajo la declaración sobre migración y protección de los ángeles. Es decir, todo lo contrario de lo que está sucediendo. Pero es importante que tomen ese compromiso y que quede escrito y firmado y en esa medida exigible. Reconocemos, en materia de migración y salud, que los sistemas de salud sólidos, incluida una fuerza laboral de salud sólida, son la base sobre la cual se construirá una preparación y una respuesta efectivas ante los riesgos de pandemias que están anunciadas ya y que están en camino en nuestro inminente futuro. Continuaremos los esfuerzos para construir sistemas de salud más fuertes y resistentes, residentes, que satisfagan la amplia gama de necesidades de salud en nuestro país. Pues sería una buena hora de que México empezara a hacer esto porque lo que ha hecho hasta ahora es todo lo contrario. Así que me parece importante que el gobierno mexicano haya firmado este compromiso. Compromisos de seguridad regional. Enfocarse, se van a enfocar en estrategias para fortalecer nuestra seguridad continental compartida contra amenazas domésticas, regionales y globales, incluyendo amenazas cibernéticas. La cooperación en materia de seguridad cibernéticas, digo que nada más recuerde el ejército, el tema de que lo acaban de hackear, las guacamayas, o no sé cómo se llamaban. La cooperación en materia de seguridad continuará teniéndose a nuestro entendimiento común de que el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho contribuyen a una América del Norte más segura. Nuestra cooperación en seguridad incluye acciones para frenar a actores ilegales y los delitos asociados a lo largo de nuestras fronteras compartidas, incluido el lavado de dinero, la explotación sexual infantil, la trata de personas y el tráfico de armas. Muy importante que Estados Unidos haya firmado este asunto del tráfico de armas. y hacia el futuro una visión compartida de una Norteamérica más equitativa, justa, inclusiva, resistente, segura y próspera. Así como una responsabilidad compartida para obtener resultados más equitativos que respondan a las necesidades y las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Bueno, está claro que nada de esto está sucediendo o está sucediendo muy poco y desde luego en México menos que en ninguna parte. Pero me parece prometedor y me parece importante que de esta reunión haya salido este compromiso firmado. ¿Por qué, Joaquín? Porque mira, con que cumplan el 15% nos va a ir mejor de cómo nos está yendo. Y esa es toda mi apuesta, optimista de principios del año. No, pues sí, estoy muy optimista, me cae. Muy, muy optimista. ¿Con el 15% te parece? No, me parece optimista. Primero que yo he recuperado este documento y yo creo que el mayor optimismo que tienes es que creas que un acuerdo de una reunión bilateral o de cualquier tipo de reunión, ya sea de G20, G8, APEC, del que quieras, vaya a salir algo en concreto. Esto lo firmaron. Pero está bien que seas optimista. Nosotros tenemos que tomar nota y a partir de que lo firmaron, pues lo podemos exigir. Me parece una carta a los Altos Reyes, pero me parece una buena carta a los Altos Reyes y como te digo, con el 15% me daría por más que bien servido. Esa es mi posición para empezar este año. Bueno, pues gracias, querido Héctor, te dejo con tu 15% de optimismo. Vean cómo estarán las cosas, con que se cumple el 15%, ya se ve el doctor Héctor Aguilar Camín, está perdido de optimismo. Qué bueno, pues te mando un abrazo, querido Héctor. Un abrazo. Ojalá sea contagioso tu optimismo. Ojalá. Este es muy bien. Hasta luego. Yo también soy un optimista, lo que pasa es que soy un optimista documentado. Ojalá.